Que por amores marchitan flores que va, que va, que va, que va Me lloraré en los labios por no llorar Y romperé tus botones y aunque no me lo creas te voy a olvidar Déjame en esta esquina me tomo un taxi Déjame que me escape Me quiero ir corriendo a demandarte con mi conciencia por mala frase No sabes querer, ni sabes amar Cueste lo que me cueste, te voy a olvidar ¡Ey! ¡No me gusta! ¡Lo están disfrutando! ¡No lo oigo, lo están disfrutando! ¡Ey! Me lloraré en los labios por no llorar Y romperé tus botones y aunque no me lo creas te voy a olvidar ¡Vete nomás! ¡Vete nomás! Déjame en esta esquina me tomo un taxi Déjame que me escape Me quiero ir corriendo a demandarte con mi conciencia por mala frase ¡Me la sabes! ¡No sabes! ¡Vete nomás! ¡No te Diana! ¡No te quiero ir corriendo a la cara! ¡No te quiero ir corriendo a demandarte con mi conciencia por mala frase! ¡Vete nomás! ¡Vete nomás! ¡Vete nomás! ir corriendo a demandarte con mi conciencia por mala fracción, no sabes querer, ni sabes amar, cueste lo que me cueste, te voy a olvidar. Música Música